Bueno, buenos días, mi nombre es Sergio, soy coordinador de SI y el motivo de la charla de hoy era mostrar cómo Internet va evolucionando y cómo va creciendo en el mercado de los medios, porque viene a través de los años en un medio más, un medio masivo, y que va camino a ser un medio cada vez más masivo. Bueno, lo que puedo agregar es nuestra conclusión respecto a los sistemas de Internet, nosotros lo vemos como un complemento a los demás sistemas y medios, un complemento que los va a favorecer mucho, que va a agregar cobertura a los medios, así que la tendencia es correctiva. Que lo venga como siempre, nos invitamos a que miren la presentación, hemos tocado distintos temas, desde los perfiles, la forma de conexión, los hábitos de Internet, y bueno, estuvimos viendo, les vamos a mostrar ahí cómo ha ido cambiando en estos últimos 10 años, y finalmente agradecerle al Consejo por habernos invitado a participar de estas charlas, en el marco de sus secos de 50 años. Así que en nombre de Ivoque y de Monito, muchas gracias.